Muchas gracias, Magui. Bueno, como lo decías... Muchas gracias, Magui. Bueno, como lo comentabas, justamente por este paro parcial del PIT-CNT estamos con su vicepresidente, José López, para ver todos los detalles. En minutos prácticamente va a estar comenzando la concentración en la Universidad de la República. Sí, exactamente. A partir de las 9, algunos sindicatos ya empezaron el paro más temprano, pero a partir de las 9, el grueso de los sindicatos está comenzando el paro. A las 9 y media, entre 9 y media y 10, es la concentración en la Universidad de la República. De allí vamos a salir por 18 de julio hasta Fernández Crepo, todo Fernández Crepo hasta el Palacio Legislativo, y en el Palacio Legislativo allí se estará haciendo la oratoria central, donde dos compañeros van a ser los oradores principales. Con una plataforma que recordamos, principalmente contra la reforma de la seguridad social. Bueno, sí, el eje central tiene que ver con el modelo de desigualdad que el PIT-CNT ya viene planteando desde hace varios meses, por esto de que en un crecimiento económico muy por encima de las expectativas del gobierno, la distribución de la riqueza y del ingreso no está siendo del todo equitativa. Diríamos más bien, está siendo de acumulación de la riqueza por parte de muy pocas manos. En ese marco, bueno, se establece en el último informe del Cuesta Duarte que más de medio millón de trabajadores ganan menos de 25.000 pesos por 8 horas de trabajo. Eso realmente demuestra la situación que vive nuestro país. Decenas de miles de compatriotas comiendo en ollas populares. Y, sin embargo, bueno, se pretende nuevamente con esta reforma jubilatoria establecer que sean los trabajadores los que van nuevamente a pagar esta reforma. ¿Y cómo se plantea eso? Bueno, de una manera muy simple pero muy cruel, que es que los trabajadores trabajen más años y cobren menos jubilación. Eso, evidentemente, no lo compartimos y es por eso la razón de esta movilización. La afectación de los servicios ha sido dispar y muchos están, además, cambiando con respecto a los diferentes departamentos del país. Bueno, sí, la afectación por el paro de los diferentes servicios, bueno, en todo, digamos, en todo lo que tiene que ver con el Estado va a haber distorsiones importantes y algunas oficinas cerradas, la gran mayoría de ellas, tanto en la administración central, los servicios centralizados, empresas públicas. En la enseñanza hay diferentes niveles, en primaria no para pero adhiere, UTU tiene paro de 24 horas, el resto de la enseñanza tiene diferentes modalidades de paro. En el interior del país, cada departamento y cada plenario intersindical está definiendo su modalidad para esta situación. Y en la actividad privada, bueno, la industria, sin duda, va a estar paralizando de 9 a 1 y los comercios y los servicios también. Con respecto al transporte, adhiere pero no para y qué pasa con la salud. Bueno, el transporte, como tú decías, adhiere pero no para, porque esto es un acuerdo que tenemos con los compañeros del transporte para, de alguna manera, establecer la posibilidad del traslado de los compañeros a la movilización acá en Montevideo. Y con respecto a la salud, en la salud pública, para de 6 de la mañana a 18 horas, pero se ponen guardias gremiales tanto para todo lo que tiene que ver con emergencias, urgencias, pacientes oncológicos y atención en sala. Y los trabajadores de la salud privada paran de las actividades de las 8 a las 15 horas. Muchas gracias por estos minutos. Un gustazo. Reiteramos, el tránsito ya está cortado en las inmediaciones del Palacio Legislativo y está siendo desviado y lo va a hacer en la manifestación que comienza por 18 de julio desde la Universidad Fernández Crespo hasta el Palacio Legislativo. Era José López, el vicepresidente del PIT-CNT. Volvemos con ustedes a Estudios.